Sacúdete en tu cripta, we are Sudamerican Rockers La verdad que impresionante lo de Chile, ha ganado una medalla de oro Y se pone ahí en el grupo de los pocos países de Latinoamérica que han podido ganar medalla de oro Creo que son cuatro nada más, después lo vamos a estar viendo Y no conseguía una medalla de oro Chile desde la fantástica dupla de Mazú y González allá en el 2004 La verdad que estuvo espectacular, una definición muy apasionante El que lo pudo ver en vivo, de haber tenido un poco ahí algunos problemas de salud De haber dejado, porque fue una definición por penales Acá yo voy a darle play al video mientras Que preparé con fotos de ahí, fotomontaje y música En vivo no lo podemos ver, los videos porque tienen mucho copyright Lo que tiene que ver con las olimpiadas Pero ahí vamos, este tipo va históricamente como fue Estaba participando ahí en el grupo en la final, Francisca Y iba primera, segunda, iba cambiando de posición con una británica Con una de Estados Unidos, todos países potencias en esto, lo que son el tiro Y la verdad que yo me imaginaba, me imaginaba cuando estaba viendo ¿Cómo lo deben estar viendo? En Chile, ¿no? Porque ahí estamos recordando, mirá, lo que fue la última medalla de oro Ahí con los gloriosos y grandes Mazú y González que ganaron dos En tenis, y una de bronce encima, impresionante Esto no se va a volver a repetir en muchísimo tiempo me parece Y ahí estamos con Francisca, Crovetto, Chadit Ahí le estaba pegando a un plato, ahí lo estaba explotando con una puntería Y unos nervios de acero Porque en la definición, por penales Digo penales, ¿no? Para los futboleros, vamos a llevarlo La británica comenzaba primero y le pegaba a los dos platos Ahí ya tenemos Terminó definiendo con Amber Shaw Rutter Ahí en la primera instancia, hasta el momento ahí cuando iba la final Francisca iba primera, después pasó segunda Y terminó definiendo en mano a mano con la británica Y decía, arrancaba la británica y le pegaba a los dos platos Y tenía toda la presión después la chilena a tener que pegarle sí o sí a los dos platos De nuevo, y lo hacía, la verdad Que una prestancia, una templanza terrible para afrontar el momento Ahí está, con la silenidad Y mirando muy fijamente, muy concentrada, ¿no? Lo que tiene que hacer Impresionante Estos deportes, ¿no? Estas disciplinas que nos solemos ver después en todo el año Las olimpiadas te regalan unos momentos de adrenalina y de suspenso Como esto, como este momento, como esta victoria de Francisca Ahí la tenemos a Amber Shaw Rutter Que era la que se estaba acercando, que estaba en tercera posición Después pasó a segunda, después estuvo primera un momento Fue empatada con la chilena, con Francisca Ahí va a salir en la foto La está mirando de atrás, está un poquito cortada la imagen Pero qué, qué grande, qué grande Qué bien Chile, qué bien Muchísima puntería Ahí estaba, ¿ves? Que en un momento estuvo primera la británica, Amber Y miren lo que es ese grupo, ¿no? Dos países europeos, de Norteamérica Y Chile ahí, cuando se dice a veces, ¿no? Con el latiguillo sacando la cara por Latinoamérica En este caso, es claramente así Son todos países centrales Ningún otro latino, obviamente Solamente Chile ahí, entre el grupo de esos países Y después mirándolos a todos de arriba Así que, increíble Ahí la tenemos a Francisca nuevamente Lo que le espera, ¿no? Después, cuando vuelva a Chile Todo lo que le va a cambiar la vida Una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Sobre todo en estos Juegos Olímpicos Tan esquivos para Latinoamérica Solamente, como dije al principio Creo que cuatro países ganaron medalla de oro Ecuador, Brasil, Argentina, Chile Y ninguno más Y pará de contar, me parece Después nos vamos a fijar en el medallero Cómo quedó Cómo hizo su debut Chile en el medallero Con todo, con una medalla de oro Ahí nos estamos acercando Lo que sería ya A la definición A la ronda final Lamentablemente no puedo poner Las imágenes en video Digamos Lo intenté Me lo bloquea todo el tiempo YouTube Tiene muchísimo copyright Todas las imágenes De De los Juegos Olímpicos Lamentablemente Podrían liberar un poquito Para que podamos compartir Y vivir juntos todos La emoción Lo vi con un relato Yo lo vi por Sport Claro Sport Que son todos relatores mexicanos Y estaban recontra emocionados Me hubiese encantado también Ver Escuchar un relato De relatores Chilenos ¿No? Deportivos chilenos Lo que debe haber sido Está concentradísima Y ahí creo Creo que ya Había terminado De ganar La definición El mano a mano Tuvo Un momento Cuando arrancaba Primero a la británica Que venía bien Le pegaba a los dos Le pegaba Y después Francisca La británica otra vez Hortaba a los dos Y en una tercera ronda Me parece que le erró A un plato a la británica Y le quedó como el penal ¿No? De definitorio A Francisca Y no pudo Con los nervios Me imagino que era Si lo hacía bien Se quedaba la medalla de oro Y a la cuarta vuelta Vendría a ser Otra vez Erró la británica Y esta vez No dudó No dudó Más Francisca Se puso Se invocó A Mati Fernández A Vidal A Alexis Sánchez Ahí en esa Victoria Contra Argentina En la Copa América Pateando los penales Lo hizo bien La clavó al ángulo En la definición Y se consagró Campeona Olímpica En tiro Femenino Una disciplina Como lejana Para esta Parte Del mundo Digamos De Latinoamérica Que no No es común Que haya deportistas A este nivel Así que Impresionante Lo de Chile La verdad Estoy muy contento Muy alegre Por todos los amigos Suscriptores Del canal Chilenos Me puse un poquito Ahí El buzo más cercano Que tengo A los colores De Chile Esta victoria También yo analizaba Debe tener Es consecuencia Del excelente Juegos Panamericanos Que realizó Chile En Santiago 2023 Con una gran Participación Con muy buenas Estructuras Armadas Cuando le quedó Infraestructura Y apoyo A los deportistas Chilenos Que tienen talento A veces falta El apoyo Y esta vez Enseguida Claramente Tiene que ver Porque ahí Pasó menos de un año De los Juegos Panamericanos Y ya Está dando sus frutos Ya consigue Una medalla De oro Chile Ahí está festejando El público El equipo Que la fue a acompañar Una alegría Impresionante De todos Ahí Hay una señora Ahí emocionada Ahí abajo No sé si será familiar La están abrazando Una nena chiquita También Que deben ser Todos parientes Algunos O sea Lo que debe ser Ver a tu Hermana Mamá Ganando una medalla De oro En los Juegos Olímpicos Ahí la tenemos Con los brazos Arriba Con la alegría Y el festejo Fue mesurado Mesurado Este es el segundo intento Que hago De subir el video Primero fue con imágenes De video No me salía bloqueado Y en las imágenes Decía En el primer intento Yo decía Que yo estaría corriendo Ahí alrededor Abrazándome con todo Pero ella re tranquila Como que no dimensionaba De todo Lo que acababa de lograr Ganar la medalla de oro En los Juegos Olímpicos Yo me hubiese sacado Toda la ropa Corriendo ahí en el pasto Tirando los platos Para arriba Pero bueno Pero bueno Ahí está Mirá La gran imagen Con la medalla de oro Ahí Francisca Colgada en el cuello Con el diploma Olímpico Muy bueno Muy buena imagen Que va a quedar Para el recuerdo Esto es histórico Hecho histórico Mirá La tercera medalla de oro Ahí está justo Mirá Justo la tercera medalla de oro En la historia de Chile Con los grandes de Mazú Y González Y ahora Francisca Se sienta en la mesa De los grandes deportistas Chilenos Puede decir Yo tengo medalla de oro En los Juegos Olímpicos Y esta imagen final Ahí con La bandera de Chile Flameando alto Mientras sonaba el himno Con la bandera británica Y de Estados Unidos Debajo Terrible imagen Imagen épica Que va a quedar Seguramente en un cuadrito En la historia del deporte De Chile Fantástico Fenomenal Estoy muy emocionado Tengo que decirlo Porque lo vi Lo vi en vivo Me habían avisado En Whatsapp Que estaban compartiendo Que estaba compitiendo Ahí una deportista chilena Ahí bueno Ahí nos quedamos Con la imagen final De Francisca Con la ¿Qué sería? La escopeta ¿Qué sería? Lo que tira No sé Con ahí Con su arma Dispuesta A bajar Todos los platos Para lograr Una medalla de oro Para Chile La verdad que Fue muy Muy emocionante El final Aparte el final Ahí me van a tener Que decir en los comentarios Cómo lo vivieron Porque yo me Me puse nervioso Me imagino Cómo lo habrán vivido Ustedes Si yo me había puesto nervioso Me imagino Cómo lo habrán seguido En la distancia final Ahí en esa definición Emocionante Ahí totalmente Con adrenalina La que no le agarró Nervios Y para nada Fue Francisca Que llevó la medalla de oro Se colgó la medalla de oro En estos Juegos Olímpicos París 2024 Pero bueno gente Hasta acá Este video Montaje Homenaje Este gran triunfo Del deporte chileno Con Francisco Sumando medallas A A la historia ¿No? Del deporte chileno Me estaba olvidando Que quiero ver Cómo quedó En el medallero Ahí A ver Vamos a volver a poner ahí Ahí estamos Este es el medallero actual Está con 19 Estados Unidos Pasó primero Mirá Estaba una abajo De China Hace un ratito Francia Australia Y bueno Tenemos que bajar Hasta la segunda vuelta Para empezar a encontrar Países latinoamericanos Y ahí podemos ver A Brasil Que está Con Una medalla de oro Todos con una medalla de oro Los países latinoamericanos Ahí está Argentina Chile Y Ecuador Son los únicos Cuatro países De latinoamérica Que han ganado medallas Que han ganado Medallas de oro Así que Felicitaciones Chile Ahí lo tenemos A ver si puedo hacer un zoom No Me parece que no A ver Lo voy a editar Y voy a poner bien cerca Ahí la posición Argentina y Chile Ahí igualitos Mano a mano Y bueno Vamos a ver Ojalá que podamos Ganar alguna Otra medalla En cualquiera de los dos países Bueno gente Ahora sí Felicitaciones amigos Déjenme en los comentarios Cuéntenme Cómo lo vivieron Qué les pareció Además de este video Y cómo vivieron el momento De ganar la medalla de oro La verdad que yo estoy muy contento Y muy contento Por todos los amigos de Chile Ya saben Si les gustó el video Déjenles muchos likes Si son nuevos Suscríbanse al canal Sígueme en Instagram Que va a aparecer por acá En algún momento Cuando lo encuentre A ver Acá está Sígueme en Instagram Que aparece por acá Y déjenme en los comentarios Más recomendaciones De bandas De temas De más momentos épicos De Chile En los Juegos Olímpicos O cualquier otra cosa Que les guste Y que quieran compartir conmigo Nos vemos en una próxima Video de reacción ¡Hasta luego! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile!